Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ive y el día de hoy estoy contigo para traerte un video de maquillaje. Este maquillaje está lleno de color, me gustó muchísimo, es inspirado en las sirenas, los unicornios, que ahorita están muchísimo, muchísimo de moda en tendencia y los vemos por donde quiera. Yo sé que hay muchas de ustedes que les gusta el color y a veces me limito mucho a usarlo, ya que bueno, yo ya estoy pasadita de los 30 y como que este tipo de maquillajes, así como que se me hacen para una chava mucho más jovencita. Y bueno, esta es la propuesta que te traigo el día de hoy. Y si tú que eres una chica joven, no una chiqui, no una chiqui, rukita, rukita, como estás interesada en saber cómo recrearlo paso a paso, bueno, comenzamos con el video. Comenzamos aplicando una prebase. La voy a aplicar por todo mi párpado y también la voy a llevar a la línea de las pestañas inferiores. Voy a tomar esta sombra color vainilla de la marca de Bisú y la voy a pasar sobre todo mi párpado para sellar la prebase. Ahora voy a tomar este color vainilla satinado y lo voy a aplicar por debajo del arco de la ceja. Este va a actuar como mi iluminador. Voy a tomar esta sombra como mi color de transición y la voy a aplicar con una brocha bastante esponjadita de la cuenca hacia arriba. Tomando este color medio lo voy a aplicar también en la parte de la cuenca difuminándolo con el color de transición previo. Voy a tomar este color morado oscuro y lo voy a aplicar en la parte exterior de mi párpado móvil. Lo voy a llevar un poquito hacia la cuenca del ojo. Ahora voy a tomar este color morado es un poco más morado y lo voy a poner sobre la sombra anterior y no me importa que me salga del marco del ojo. Esto va a hacer que se difumine mucho mejor y que la parte o la intensidad quede más oscura en la parte externa. Ahora voy a aplicar un glitter glue. Este lo voy a aplicar solamente en el área de mi párpado móvil. Voy a tomar una sombra rosa tornasol. La voy a aplicar en el primer tercio de mi párpado móvil. Voy a voltear la brocha y voy a tomar esta sombra moradita que también es tornasol y la voy a poner en el segundo tercio de mi párpado móvil difuminando estas tres sombras. Para que no queden bordes marcados. Regreso con el morado y con una brocha diferente la voy a aplicar en el área de la cuenca para que se difuminen las sombras y no me quede marcado el borde. Con una toallita cosmética voy a retirar los excesos de pintura. Y ahora voy a preparar mi piel para el rostro. Voy a utilizar estas dos prebases, las uso en conjunto, la mate en la área de mi zona T y la baby skin en el resto del rostro. Voy a combinar estas dos bases y las voy a aplicar con mi dedo a toquecitos y las voy a esparcir por todo mi rostro. Ahora voy a retirar los excesos de la base con una esponja cosmética. Voy a combinar estos dos correctores, el Pro Longwear de MAC y este otro de la línea de Prep and Prime que es un iluminador. Lo voy a aplicar igualmente a toquecitos formando un triángulo y también lo voy a llevar al área del bigote o el arco de cupido. Lo voy a esparcir con mi dedo y voy a tomar una esponjita cosmética pequeña para difuminar este. Lo voy a llevar un poco hacia el área debajo del contorno. Y este corrector de LA Girl, el Pro Conceal, lo voy a aplicar como mi contorno en crema. Lo voy a aplicar en el hueco de la mejilla, el crecimiento del cabello y los laterales de la nariz y los voy a difuminar con una brocha biselada. También lo voy a llevar de la papada hacia abajo y lo voy a difuminar hacia el cuello. Ahora voy a tomar este polvo translúcido de Coty L Air Spoon y con la misma esponja cosmética lo voy a aplicar en el área de la ojera. También en los laterales de la nariz. Y se puede decir que toda mi zona T. Y con lo que haya quedado lo voy a aplicar con una brocha bastante esponjadita en el resto de mi rostro. Y aquí no tengo cejas y aquí sí. Y si estás interesada te voy a dejar la liga a el tutorial. Ahora voy a tomar estos dos delineadores. Es un delineador de Jordana en color azul marino y uno de NYX en color verde agua. El azul marino lo voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores de la parte exterior hacia en medio. Y con una brochita que es un smudger que es como esponjita lo voy a difuminar. El verde agua lo voy a aplicar del lagrimal hacia en medio. Y ahora voy a tomar este color verde agua satinado con un reflejo dorado. Lo voy a aplicar sobre el color verde agua de NYX. Y ahora voy a tomar un pigmento que también es tornasol. Es azul y tiene reflejos rosas. Lo voy a aplicar sobre el delineador azul marino. Ahora voy a tomar un pigmento, este es moradito claro. Y lo voy a aplicar en el área del iluminador o del lagrimal. Más bien el lagrimal. Ahora voy a tomar esta paletita de ELF. Es de los bronceadores. Y con ella voy a aplicarlo en el área del crecimiento del cabello, la mejilla y la papada. Esta brocha me gusta mucho porque está muy esponjadita. Ahora con la paleta de contornos voy a tomar el color oscuro para sellar el contorno. Y crear un poco más de dimensión en mi rostro. Voy a tomar este iluminador de este polvo. Que es la mitad iluminador y mitad contorno. Lo voy a aplicar sobre el pómulo. También lo voy a llevar al arco de cupido y la punta de la nariz. Ahora voy a tomar este blush de LA Girl que se llama Just Blushing. Y todos los detalles van a estar en la cajita de información. Voy a retirar el exceso con mi esponjita cosmética ya que creo que es un poco demasiado. Voy a enchinar pestañas, aplicar rímel y aplicar pestañas postizas. Y estos van a ser los labiales que voy a estar utilizando. Para terminar con el maquillaje voy a tomar este lápiz delineador morado y lo voy a aplicar en la línea de agua. Y voilà, el maquillaje ya está terminado. Y bueno chicas, es así como termina el maquillaje. Háganme saber en la cajita de los comentarios que les ha parecido. Si te gustan este tipo de videos o si tienes alguna otra propuesta de maquillaje que quieras que realice. También háganme saber si están interesadas en algún peinado. Últimamente que me está creciendo el cabello he hecho algunos peinados diferentes. No sé si quisieran saber cómo hacerlo si es que tú tenías el mismo corte de cabello que yo. Espero que este maquillaje te haya gustado, que te haya servido sobre todo, que es lo más importante. Y si te gustó y no es mucho pedir, no te olvides regalarme tu dedito arriba. No te vayas ni cierres la pantalla antes de haberme dejado tu dedito arriba que eso me ayuda muchísimo. Y también me impulsa a seguir subiendo videos para ti. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas que es completamente gratis. Y si enciendes la campanita de las notificaciones, YouTube te avisa cada que yo suba un video nuevo para que estés al día. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberle dado play al video. Recuerda que tú y yo tenemos una cita pendiente en un próximo video. Te mando muchos besos y hasta la próxima. Bye. Y aquí tengo a Rafis que les quiere decir adiós. Diles bye. Bye. Mándales un besito. Mándales un besito.